bueno buenos a los vamos a hablar de algo muy interesante que me ha dado cuenta gracias a varios suscriptores y es la gran variedad de nombres y apodos que tienen estos loros obviamente por ejemplo en mi país mucha gente la conoce como periquitos verdes loros costeros los barbie naranjas puntas alas o periquitos de cordillera eso en el país obviamente colombia en otros países se le llaman sopollo algo así más o menos sopollo le suelen llamar en otros lados se conocen como puntas amarillas o alas amarillas aunque me imagino que eso es una su especie de los pericos verdes ya que varias en otros países tienen bastantes nombres la gente los conoce por muchos apodos o nombres cada uno pues en su tierra pues desde méxico hasta brasil perú venezuela ecuador y algunas partes de chile más o menos por lo tanto es muy interesante ver la gran variedad y la gran gran éxito que han tenido los pericos verdes literalmente ellos obviamente el nombre científico brotoferes jungolares pero en cada país que han conquistado la especie como tal cada país tiene un nombre muy distinto para este logro obviamente no me acuerdo de todos pero es algo que he visto mucho con mis suscriptores ya que tengo suscriptores de varios países y de varias regiones de suramérica y también creo que las costas por ejemplo como el salvador entre otras por lo tanto pues siempre me han dicho estos peculiares apodos o nombres que tienen este logro hasta el momento después de investigar un poquito pues el loro que tiene más apodos de todos incluyendo los cabezas amarillas y los guacamayos es el perico verde irónicamente en este pequeñín este pequeño conquistador pues tiene un nombre diferente en cada país desde méxico salvador y cuadragua costa rica hasta literalmente casi llegar al extremo sur de chile por así decirlo por lo tanto es muy interesante el éxito de estado adiós